Considerada por muchos como la mejor película de esta saga, hoy les tengo los datos más interesantes de la tercera película de Harry Potter, misma que he de decir que está llena de muchísimas curiosidades, de las cuales me costó trabajo decidir cuáles agregar a esta lista. Hoy les traigo 20 curiosidades de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. En casi todas las películas hay actores extras que no cuentan con un diálogo o apenas es notada su presencia, pero en esta película uno de los personajes secundarios no tiene ningún diálogo, específicamente estamos hablando de Dudley, quien solamente ríe al ver la televisión y hace sonidos de sorpresa. En esta película se pueden observar por primera vez escenas del pueblo de Hotmail, donde los alumnos de Hogwarts van para poder despejarse de sus estudios y uno de los mayores atractivos de este pueblo es Honeydukes, una tienda de dulces mágicos y como era de esperarse la tienda tenía que verse repleta de golosinas, pero a todo el reparto se le dijo que no podían intentar comerlos, ya que estos eran falsos y estaban hechos de laca, evitando así que los niños hicieran que desaparecieran, pero la verdad es que estos dulces eran totalmente reales. Dentro de las películas podemos encontrar muchos símbolos significativos, pero los que más causan curiosidad son los tatuajes que lleva Sirius Black, los cuales se realizaron con base en los de las pandillas de las prisiones de Rusia, mismas que te identificaban como una persona temida y respetada. Alfonso Cuarón, quien dirigió este rodaje, dejó varias referencias de su descendencia mexicana en esta película. Algunas de ellas las podemos ver en la fuente del patio ubicado frente a la Torre del Reloj, donde hay varias estatuas de águilas devorando serpientes, haciendo una referencia al escudo de la bandera mexicana. Además, en Honeydukes aparecen calaveras hechas de azúcar, que son muy populares en México en el Día de los Muertos. Y cuando Dumbledore dice sus últimas líneas en las afueras de la enfermería, al bajar las escaleras murmura la música de La Rasta, que es un baile de sombreros mexicanos. Debido a que Alfonso Cuarón nunca había leído los libros ni tampoco había visto las dos primeras películas, para conocer mejor a los personajes principales le pidió a cada uno que escribiera un ensayo acerca de sus personajes, describiéndolos con sus propias palabras. Emma Watson, al igual que su personaje Hermione, escribió un extenso ensayo de 16 páginas. Daniel Radcliffe escribió un sencillo resumen de una página, y como era de esperarse, Rupert Green nunca entregó nada. Durante el rodaje de la escena en la que los estudiantes son enviados a pasar la noche en el Gran Comedor, Alfonso Cuarón y Alan Rickman le hicieron una broma a Daniel Radcliffe, ocultando un cojín de flatulencias que funcionaba a control remoto, activándolo en distintas ocasiones durante la filmación, haciendo que a Radcliffe le costara trabajo permanecer en su personaje, cuando todos los demás se reían. Como ya hemos visto, en las películas se recortan muchas partes, pero a mi parecer los detalles de la visita de los Weasley a Egipto no debieron haber desaparecido, ya que al principio de la película Harry ve un artículo de periódico con la fotografía de la familia Weasley en Egipto. Ya que esto solo aparece una vez en la película, en la historia es determinante, ya que una copia de ese diario llegó a manos de Sirius Black en Azkaban, por medio del cual reconoció a Peter Pettigrew, transformado en Scabbers, razón por la que decidió escapar de Azkaban, y por esa misma razón, sabía dónde encontrar a Pettigrew. Durante una entrevista Cuarón dijo que Harry Potter y el prisionero de Azkaban era la única cosa inteligente que había hecho en su vida, pero comentó que hacer una película de Harry Potter era como ser invitado a manejar el mejor auto del mundo, con todos los caminos abiertos de Los Ángeles a Nueva York, pero el problema era que no había paradas en el camino, ni para orinar, ni para comer, ni para cualquier otra cosa, razón por la que rechazó la dirección de la siguiente película, a pesar de haberse convertido en su libro favorito de la saga. Tras el fallecimiento de Richard Harris, quien interpretó a Tumpletor en las primeras dos partes de estas películas, se le ofreció el papel a Peter O'Toole, rechazándolo debido a que consideraba que su edad era muy avanzada para esta saga, considerando que aún faltaban cinco películas más, por lo que también se pensó en Ian McAllen, quien también lo rechazó argumentando que un mago famoso de la literatura era suficiente para su currículum, por lo que al final fue Michael Gambon quien aceptó el papel del mago más poderoso de este mundo mágico. Incluso en un oscuro momento, solo no olvide encender la luz. En un principio se consideró a la actriz Tilda Swinton para el papel de la profesora Trelawney, sin embargo esta lo rechazó, por lo que Emma Thompson fue quien lo aceptó, sin embargo solo lo hizo con la intención de impresionar a su hija Gaia, que en ese entonces tenía cuatro años de edad. Los créditos de esta película tal vez sean los más curiosos que podemos ver en toda la saga, y esto es porque durante ellos se puede ver el mapa del merodeador, con bastantes detalles, como por ejemplo hay unas huellas que se convierten en garras, unas huellas persiguiendo a otras, unas huellas de gato persiguiendo a las de una lechuza. El nombre de Robbie Coltrane, quien interpreta Hagrid, aparece mucho más grande que todos los más, incluso hay unas huellas en una posición algo sospechosa en una de las esquinas, entre otros detalles más que se pueden ver. Una de las mejores escenas de esta película es cuando Hermione le da un gran puñetazo en la cara a Draco Malfoy, pero la verdad es que esta escena no estaba planeada así, ya que en la historia original solo se trataba de una cachetada, sin embargo para el filme se cambió, pero incluso el golpe no tenía que ser tan duro, pero Tom Felton le pidió a Emma Watson que lo golpeara de verdad, sin embargo no pensó que ella lo golpearía con todas sus fuerzas, dejándonos una escena espectacular. Con el fin de traer más magia a esta película se contrató a la ilusionista Paul Keith, quien le enseñó varios trucos mágicos a diferentes miembros del reparto, incluyendo a los personajes principales, además este ayudó a crear varios objetos mágicos y realizó un pequeño cameo apareciendo durante la escena de las tres escobas. Davis Daulis fue la primera opción de Cuarón para el papel de Profesor Lupin, sin embargo Daulis tenía sus dudas para participar en esta película, por lo que lo consultó con su amigo Ian Hart, quien interpretó al Profesor Quiril en la primera película, quien lo convenció diciéndole que el Profesor Lupin era el mejor personaje del libro. Esta es la única película de la saga en la que a pesar de que se hace mención en alguna ocasión, Voldemort no tiene ninguna aparición en la pantalla, ya que todo se centra en Sirius Black, como si este fuese el villano de la película, aunque al final sabemos que no era así. Tal vez para algunos esto será nostálgico, pero Harry Potter y el prisionero de Azkaban fue la última película de esta saga que salió a la venta en formato VHS, las 5 películas posteriores solo salieron en formato DVD. Si has visto las nuevas películas de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, sabrás que Newt Scamander es un mago escritor específicamente del libro con el mismo nombre, con el cual se enseñan Hogwarts. Lo curioso es que este aparece durante esta película en el mapa del meriodeador, por lo que algunos creen que también pudo haber sido profesor o tal vez solo visitaba a Dumbledore. Al final de la película vimos que Sirius le envía una escoba nueva a su hijado, pero este no fue el único regalo que le hizo, sino que Gary Oldman, quien interpreta a Sirius, se enteró de que Daniel Radcliffe era un apasionado por la música, por lo que se tomó la libertad de regalarle un bajo eléctrico. Al principio de la película podemos escuchar cantar al coro de Hogwarts, lo curioso es que este canto proviene de la obra de Macbeth de William Shakespeare, en donde las palabras que cantan son recitadas por las 3 brujas que hacen un hechizo para conocer el futuro del rey de Escocia. Una de las escenas que más llamó la atención en esta película fue la del autobús noctámbulo, pues para esta fue necesario construir dos ejemplares del mismo, uno para las tomas exteriores y otro para las tomas interiores, en donde la parte exterior del bus se creó al tomar un bus de dos pisos común de Londres, agregándole un nivel más y un color púrpura. Y bueno, hasta aquí el video, ¿Cuál de estos datos te pareció más interesante? Deja tu respuesta en los comentarios, si te gustó no olvides darle like y compartirlo con tus amigos, suscríbete y da click en la campanita para activar las notificaciones, nos vemos pronto en otro video de Catfail.